Cuando el mundo se quiere complicar Como un laberinto sin salida Tú eres mi orgullo, tú eres mi regalo Eres el ángel que vive conmigo Yo pido ser una buena madre Y que el cielo guíe tu camino Que te aleje siempre de lo malo Y que al crecer tengas buenos amigos Y nunca olvides pase lo que pase Yo estaré contigo No hay nada igual Una cita conmigo porque no lo pensé Y este día del amor comenzarme a querer Destacar lo bueno que he visto en mí Y darme las gracias ¡Gracias por ver el video!